La Brigada Especial El objetivo fue la eliminación de la Liga Comunista 23 de Septiembre y es responsable de la mayor parte de las detenciones-desapariciones en el Valle de México durante esta década. Otro grupo similar fue el que se creó con el Plan de Operaciones Silenciador en mayo de 1978, diseñado para combatir a la organización guerrillera Unión del Pueblo en tres ciudades, Ciudad de México, Oaxaca y Guadalajara. Para finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, el complejo contrainsurgente alcanzó un mayor nivel de especialización y complejidad burocrática en las operaciones para detener y desaparecer, lo que multiplicó el número de desapariciones. ¡Gracias!